¡Ayúdanme! 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 ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Ah! ¡Qué liceo! ¡Por el colterador! ¡Hay un boomer cerca! Ya lo vi ¿Pero te juntino a mi cura? Eh... ya ¿Estás solo a la Pau? ¡Yo! ¡Yo miro a la Pau! ¡No! ¡La cara está mirando a la Pau! ¡Oye! ¡Sorriba! Si disparé es que vi un negro y la accioné de repente ¡Qué bueno! ¡Instinto de la Cine! ¡Llevan a mi, Vaca! ¡Ya vamos! ¡Puta que su hueona! ¿Qué te pasó? ¡Oh, shit! Ahí vienen todos ¡Pau, curate! ¿Qué pasó? ¡Nado! ¡La mierda! ¡Eso pasa cuando tienen compósitos de mi! ¡Mira la hueá del vómito de Womer! ¡Ooooh! ¡Pau! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! No sé si la... la... la vendí ¡Qué maldito! ¡Corte! ¡Chuker! ¡Disparadme a esto que llevo encima! ¡Ajá! ¡Qué de cosas feas! El... ¡Poket! ¡Sorrib! ¡Nada! ¡Viste! 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 ¡Mira la pabre! ¡Viste! 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 ¡No te puedo transportar! Oja! ¡Viste la pabre! ¡Ya! ¡Mira la pabre! ¡Ya! ¡Mira la pabre! ¡Ya! ¡Mira la pabre! ¡Oh, ayúdame! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Y no sale! ¡Lait! ¡Pau! ¡Tú te vas a transportar! yo te baneo yo te baneo la voz es del transporte ya sigamos se demora nada que mierda cuidado cuidado tal vez reventaste alguna cosa oh no yo quiero un botiquín queremos almas te estoy curando a vos si fuese yo tambien quiero un botiquín pero bueno algunos tienen, no tienen mas oye que hay adrenalina pero bueno, tómate la no pa que, mejor no un salguen salguen se muio ya bajemos rapido espérame 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 salta al camion oh como de regalantarse la boca esta salvando bien bien claro asusté ya está ya está escuchame escuchame le volé la raja literalmente se acuerde le volé la raja escuchame estoy quemando el max que hay no hay me acordé el otro max que no quiero pronunciarlo ayuda ayuda guau que chate como sale volando guau que chate como sale volando guau 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 y te estoy devolviendo si, Pau me da metoducho Pau te estoy devolviendo, entra cabros tomen, cabros tomen todo y ya va la incendieris cargando tomemos esa cosa que es el Gino hay que tomar esa cosa que es el Gino hay que tomar esa cosa que es el Gino valen sin Gino vamos no la tomes no se pero ya no importa yo la tomes, son de fuego hay un zombie negro con corbata rusa blanca en serio? lo acaba de corbata no, no, en serio será? que es esa cosa con la que le pega? es un vato en no 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 toma que arma? si, ven que arma? me quedo con esta arma, juegan mejor no no hay botiquines no hay botiquines hay que ir un balcín ya vamos ya vamos esa me gusta a mí en la zona hay que tomar armas porque se nos han hecho esto no, 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 no vamos a ver si, vamos a ver si, vamos ah, pero acá hay más láser ah, pero acá hay más láser macho si, vamos a ver un tanque arriesgo un tanque miren, no se ahora no se no se, no se, no se lo hay no se lo vio, pero Pau no se lo vio un tanque, un tanque vio 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 y decía, Pau, hay un tanque, un tanque, un tanque ¿Qué pasó? Y tú decía que había un tanque afuera o no? Sí, sí, dijo no Y tú me ves así, tranquila, así como la... Sí No te escuché Uy, che, qué mal Ya bueno, salió chistoso así Sí Puta Max, ¿qué decís por allá? Fue a buscar más balas Dale Sí, mira todos los muertos Ya necesito que aquí me cubran Yo voy a ir adentro a buscar las botellas Y uno arriba de unos autos No me voy a quedar acá arriba del pasto O sea, muestro, muestro, un reparo de pasto Esto que abre la puerta Ahí arriba sí, porque de repente aparece el splitter y ataca por detrás, le da la degracia Eh, Pau, abre la puerta Está bien, está bien, ya A la cuenta de tres, no, 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 sí Ya, uno La de ahí, pues le tira una... Tres, ya No sé a lo como me Pero Pau, que te fuera Se va a liar una buena Entraron, ahí vienen, por allá Vamos, vamos, vamos Tiren la bomba casera Tiren la bomba Ayuda, 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 rápido Sarcher Ayuda, ayuda, ayuda Mató Mató Tiren la bomba casera El que tenga la bomba casera el que la ayude ¿Se gasearon? No sé, no, parece que no No, no, no ¡Muyón! ¡Esta es pechosa madre! No hay la batida ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre más! Tengo uno de vida ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos mierda! ¡Toma! ¡Está todo bien! ¡Ah! ¡Bacando! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Estoy muriendo! ¡Oh! ¡Nos mataron! ¡Ayúdennos! ¡Y no! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Voy a morir a mí primero que estoy... ...a la cabeza... ¡Sí! ¡Primero ayuden al macho! ¡Nos cagó el lifefeater! ¡Ayuda! ¡A ver si es un botiquín al tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso estuvo justo! ¡Voy a ganar de girar! ¡Todo oscurense eh! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Oberdi mi láser! ¡Voy a agarrarlo! ¡Ya dale! ¡Eso estuvo muy cerca! ¿Dónde está el láser? ¡Adentro vos! ¿Por acá? ¿Por dónde era? ¡Ya claro! ¡A los recién! ¡Te va! ¡Chin chín chín! ¡Esta vez le contó la negra! Puta, a mí me tocó hacer la chiva güey No, la chiva maldito En todo caso está chiva güey La abuela, la bisabuela La bisabuela güey ¡Viene un Joker! ¡Oé, viene! ¡Vámonos! Eso No, 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 espirtele, espirtele No, no, espirtele Espirtele Seguí corriendo, Max Yo te cubro la espalda No, espirtele aquí hay una molota ah se me pegó un tronco ahí, ¿de acuerdo? Max, no se te ocurre dispararle esta persiguiendolos esta persiguiendo los cuidados uuuh la witch Ahí está la witch, está enfrente entra, entra Entra, entra Max Rodeala, rodeala Espera, no cierren la puerta Ahora sí ¿Tampuro vas a ponerle emoción? Sí, es que varios...